Las autoridades regionales en seguridad vial identificaron que algunas naciones proporcionan datos irreales o desactualizados sobre los accidentes de tránsito, lo que dificulta emprender acciones eficientes para reducir las muertes en carretera. Es un estudio de benchmarking donde vamos a tratar de compartir las buenas experiencias y buenas prácticas que ha dado resultado en América Latina, que ha dado resultado también en países europeos, en los países que han tenido mejores resultados en seguridad vial, de tal manera que todos podamos compartir esa información, podamos adaptarla y aplicarla para que en el transcurso de los próximos años y con vísperas a la segunda mitad del diseño por la seguridad vial, logremos una reducción de accidentes de tránsito mejor que la que hemos tenido hasta el momento. Datos recopilados en 18 países latinoamericanos suman medio millón de personas fallecidas cada año. En general, los factores de riesgo más comunes que se asocian a la sinestralidad vial son el exceso de velocidad, consumo de alcohol, no uso de cinturón o casco y manipulación de dispositivos móviles mientras se conduce. Por cada 100 mil habitantes, la tasa promedio de mortalidad por accidentes de tránsito es del 16.1%, tomando en cuenta solo los países de Centroamérica. Esa cifra es del 20.7% en El Salvador, en Costa Rica del 13.8%, en Nicaragua del 13.5%, en Panamá del 12.2%, en Guatemala del 5.3% y Honduras no registra datos. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil tienen un número muy alto de víctimas en automóviles. Esto tiene que ver con una estructura de carreteras, una longitud vial diferente. Aquí en Centroamérica, en cambio, esto está más asociado con el tema de los usuarios vulnerables, o sea, un vehículo de cuatro ruedas que interactúa con un peatón, un ciclista, una moto. Esa es una realidad diferente que requiere ideas, soluciones y normativa diferente a la que tenemos en otros lugares. Los defectos en la infraestructura vial también ocasionan siniestros, aunque en menor proporción. Apenas un 6% de los casos se atribuyen a esa causa. Para el año 2020, los países latinoamericanos se han propuesto reducir las muertes en carretera en un 50%. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.